Un grupo de médicos, enfermeras y personal de saneamiento se concentraron en la Plaza Cívica de San Francisco Gotera y luego se desplazaron a las colonias de la zona para realizar diferentes acciones de prevención ante el dengue. Este día todos nuestros equipos están, como ustedes lo pueden observar, desplegados, una gran cantidad de recursos, de talento humano dedicado y comprometido con la salud de la población. Estamos abatizando casa a casa, estamos haciendo destrucción de inservibles. Todo esto con lo que el interés que tenemos es que la época lluviosa ya viene y nosotros queremos estar prevenidos para que no haya más vector transmisor del virus del dengue. Es importante que la población tome en cuenta todas las medidas necesarias para erradicar el vector. El invierno se aproxima y las autoridades de salud a través de la mega jornada pretenden evitar que continúen aumentando los casos de dengue. Luego de algunas acciones fumigarán en los hogares goterenses. Y que puedan lavar pilas, barriles, apoyar al Ministerio de Salud en esta lucha en contra del dengue. También andamos haciendo promoción de la salud, andamos informando a toda la población sobre signos, síntomas, signos de alarma, cuando consultar de inmediato a la unidad de salud. Y también andamos promocionando la vacu de COVID-19, que también la tenemos a disposición de toda la población. Para posteriormente, después de haber hecho esas acciones, nosotros enfocarnos en la fumigación y así terminar por completo de erradicar. El vector transmisor del dengue nace en los espacios donde hay acumulación de agua. Y ante las acciones preventivas que realiza el Ministerio de Salud, la población es accesible, puesto que el esfuerzo es por el bien de todos. Sí, tenemos muchos equipos trabajando en todas las colonias para disminuir el índice larvario en este lugar y estamos dando nuestro mayor esfuerzo y esperamos que la población nos acompañe de todo este tipo de acciones que estamos haciendo. De repente hay algunos inservibles que están en nuestro patio, estopas de coco, llantas, que puedan de alguna manera recolectar agua y de esa manera ser un vector, ser un criadero de zancudo. Es importante que lo destruyamos, que lo eliminemos, que enterremos esa llanta, que busquemos un lugar de donde deshacernos de esos, erradicarlos o destruirlos. Hace algunas semanas, las autoridades nacionales de salud admitieron que los casos de dengue se han duplicado en este 2022 en el país, ante lo que es de suma importancia que la población colabore con buenas prácticas y evite la enfermedad que puede llegar a ser mortal. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.